Los slums de poesía son justo para darle a la gente, a la banda, la oportunidad de que ellos también se vuelvan poetas. Debería de estar en el artículo primero de nuestra constitución. También tienes derecho a ejercer la poesía, porque muchas veces se nos olvida que la poesía, la palabra, la memoria, es algo que tenemos que ejercer todos los días. Y eso es lo que está sucediendo, por ejemplo, con los slums de poesía en la Ciudad de México. Si yo solo tiembro y me sofoco al estruendo, y al vacío se ha entregado polvino y absurda en suplicios, me levo al abismo, padeciendo iracunda y absurda a mi drama menstrual. Siempre me ha llamado la atención la etimología de la palabra poesía, creación y acción. Se trata del ámbito más amplio de las artes. La poesía es una herramienta que puede ser danzada, que puede ser hablada, puede ser gritada, puede ser digital, puede ser una instalación, puede ser con señas. ¿Acaso no es hermoso dormir bajo los bosques de lluvia, en las calles del colapso? El mismo poema, leído de diferentes maneras, te puede dar diferentes resultados. Eso me encanta, porque entonces la poesía ya está vista como partitura, y entonces tú la puedes tocar según tú quieras. Inútil, correteo Nicola, justo a la esquina de un cuarto circular. Otra vez talareó la misma rola, aquella que recordé por el azar. Empezó con estas exploraciones en un lugar que se llamaba el Get Me High Lounge, que eran como exploraciones de poesía escénica, poesía grupal, y poco a poco, dos años después, se convirtieron en el formato que ahora llamamos Poetry Slam, o Slam de poesía. Es una herramienta que se parece al mole, pero no necesariamente te va a salir a la primera. Parece que es sencillo, parece que es nada más hay una plasta, pero no, tiene un arte. Tú tienes tres minutos para decir un poema tuyo, y tienes tu herramienta que es la palabra improvisada, de memoria o leída en voz alta, tu cuerpo, tu aparato fonador, la interacción con el público. Son un gimnasio y un laboratorio, de verso, de palabra, de sonido, de intención, de letra, de memoria. A lo mejor no es tu herramienta, o a lo mejor sí, o a lo mejor sí después de un tiempo, o a lo mejor a ti te gusta nada más ir de escucha, o a lo mejor a ti nada más te gusta ir de jurado, o a lo mejor a ti te gusta ir a hacer tu poema en los slums. Eso pasa mucho. Entonces, eso es lo que me encanta, que se vuelva un espacio para la creación in situ, para la convivencia, para divertirnos y escuchar al otro. Puede ser algo triste, algo tremendo, algo erótico, algo político. Yo te quiero escuchar a ti, y yo quiero escuchar tus palabras. Si salgo una numería, hay que alegrar la avería, campanas llamando a misa, mejor suelto una sonrisa, descansar es un día.